qué tal mi raza vámonos hija mi raza ando buscando la pinche mamalona porque no la encuentro quiero hacer un video perro pero ando en la pinche en la pinche yegua también por si no sabían también tengo una yegua aquí que es otro pedo también igual de perro vamos aca para acá por si mientras me la yo aquí lo que hay son los becerritos bueno uno ya está otro pero por lo mientras voy a sombrear un ratito bueno mi raza oh y les quiero platicar una historia que me pasó mi raza el otro día que fui al estado de hidalgo déjame abrochar aquí porque luego van a decir que ando enseñando la pechuga oh espérame ahí está más decente el vato mi raza les quiero platicar pues una historia que me pasó pero antes que nada quiero mandarles un saludo a todos mis seguidores que todavía siguen por allí a todos los suscriptores que tengo en youtube y a todos los seguidores que tengo en facebook y también decirles que estoy subiendo los videos a youtube y después a facebook así que si quiere ver los videos mamalones chingones antes suscríbase a mi canal de youtube se llama mariano gómez el de la mamalona así así como lo escuchó no que mariano gómez la mamalona que mariano gómez el de las chilampinas que mariano gómez no 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 que la mamalona de mariano gómez que la mamá de la mamalona tantas mamás que salen por ahí hijo de la chinga no sé por qué tanta puta gente lacra y pirata hijo de la chinga mariano gómez el de la pinche mamalona no no el de la pinche no mariano gómez el de la mamalona ahí ahí estoy ahí subo los videos de mi raza saludos oh les quiero platicar algo que me pasó hora que venía fue a hidalgo saludos a la gente hidalgo también vine aquí en el estado de México y pase a un oxxo a poner una recarga de 50 porque quería subirles un video a youtube y quería poner una recarga de 50 y ahí ya llegué al pinche oxxo y la chinga ya ven como son los pinches oxxos la gente de aquí en México sabe como son los weis oxxos un pinche filonón y una pura persona y todo con un puto genio de la chinga que no hay cambio que esto que el otro que el sistema está muy lento que la chinga que juey que vino y que a chuchita la bolsearon y que Florentina está mala de no son hijos de la chinga el pedo que te hacen la pinche vida de cuadricio y un rato pero no hay pedo entonces llegué pinche filonón me tocó que irme hasta allá la pinche fila llegaba hasta los weis refrigeradores allá de la allá donde tienen la weis cerveza y la chinga y todo el pinche pedo y luego no quieren que yo no se le antoje si lo pueden ahí cerquitas entonces entonces llegué ya la pinche fila y haz de cuenta ya ven que se pueden un pinche una playería roja así que se ve que aquí dice Oxxo y la chinga eso quiere decir que trabaja ahí en las pinches cajas entonces el vato allá sentado cruzado de manos bien relajados checando nomás el panorama ahí checando los weis carros como pasaban ahí en la pinche autopista y otro pinche y de vez en cuando le mordió una wey piezonona de pan y le tomaba un pinche refresco bueno no hay pedo y la otra señora pobre señora en putiza atendiendo una atendiendo otro hijo de la chingada ya llegaba una y pagaba con tarjeta y el sistema lento y llegaba otro y no traeba cambio bueno era un pinche pedo hijo de la chingada y el otro vato bien relajado quitado de la pena como diciendo yo estoy aquí ganando ustedes como diciendo u tu chingale pinche vieja y ustedes esperense hasta que a mi se me de la pinche gana prender la otra wey computadora para ir a atenderles bueno no hay pedo entonces ya cuando me tocó mi turno apenas se iba empezando a acomodar el wey ya cuando miró que el wey filonón ya ya la gente apenas ahí andaba entonces ya se fue y se acomodó allí la chingada y mi raza son mamadas llegué es que pensé que se le iba a acabar llegué ya y le dije a la señora señora por favor me puede poner lo más rápido que se pudiera pensé yo dije voy a arreglar lo mío rápido para que los que están atrás me puede poner una recarga de 50 o si no hay pedo ay serían 50 ya le pagué entonces ya la chingada en cuanto le pagué me dio mi pinche recibo yo me salí a la chingada y voy en putiza para afuera en putiza dije pues ya como ya ven que uno te ha impuesto a que acá en las pinches tienditas del telcel por acá en tu pueblito acá en la orilla la chingada por acá lo último que haces es pagar o sea te hacen el jali primero lo que tú necesitas y lo último que haces es pagar entonces está uno acostumbrado entonces yo yo acabé me dio mi recibo y ya me voy a la chingada para afuera y dijo pelado pelado ay a donde vas dices y entonces como te voy a poner la recarga si no me has dado el número de teléfono pero ya como regañándome fue lo que no me apareció está bien que se me haya olvidado porque yo estoy impuesto a otro pedo pero no es para que me regañen entonces ya ya le dije no es que yo como te voy a poner así que en otras tiendas lo primero que hacen es ponerme la recarga y ya después entonces ya ya pago dijo joven en el Oxxo lo primero que se hace es pagar yo me quedé así como segura aquí dice lo primero que se hace en los Oxxos primero se paga así me dijo yo me quedé así como otra vez como segura está segura y ya ven que uno tiene la pinche cabeza nomás entonces ya me dijo cuál es su número ya lo dije tras 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 otra vez por favor porque ya ven que lo rep tiene que poner dos veces orale le dije entonces aquí en el Oxxo lo primero que se lo primero primero se paga no dijo así es joven le dije entonces a usted primero le pagan y luego viene a trabajar o qué y se puso más colorada de la pinche playera que traeba y dijo ya no dijo nada la güey nomás dijo que barbaridad así que mi raza pues la chingada o sea pues yo nomás se la estoy contando no crean que estoy renegando ni nada de eso nomás dice aquí lo primero que se hace aquí primero se paga y luego se hacen las cosas entonces primero te pagan y luego vas a trabajar no pues bueno mi raza un saludo chingón y pónganse las pinches pilas pinches oxos no sean culeros atiendan a la pinche gente como es ya que van a dejar caro atiendan a la pinche gente como es y no anden con sus pinches mamaditas que el sistema talento que no tenemos cambio que la chingada si es una pinche tienda grande es una pinche tienda que mueve mucho dinero como hijos de su puta madre que no tienes cambio cabrón son mamadas pónganse las pinches pilas y desapendejenseme un poquito cabrón bueno no nomás los ojos hay muchas tiendas ahí esas madres que están en las en las huelgas gasolineras las pinches tiendillas esas pónganseme las pinches pilas y ahí les voy a un saludo de la pinche mamaluna y que creen y que creen me la acabo de encontrar me la acabo de encontrar la hija chiquita donde andabas chiquita que no te dejas ver de este pinche vato tan loco ahorita me la voy a dar para la casa donde estas donde estas hija de la chingada mira la y esta güey que ya va brava ya va celosa vámonos vámonos para la casa vámonos para la casa vámonos para la pinta casa que ahorita va a haber video mamaluna mi raza saludos a toda la raza del pinche youtube y del facebook saludos y no se me agüiten un rato de las arañas perros michoacanos amo la